Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Después de todo el revuelo causado por su nueva relación con Marta Riesco, de la que nada sabía su entonces mujer Olga Moreno y su hija Rocío Flores, Antonio David Flores ha dado la cara a través de su canal de YouTube y ha revelado los motivos que le llevaron a no contarle a la madre de su hija Lola que estaba con la periodista y colaboradora de Ana Rosa Quintana. En un directo de su programa Ahora Hablo Yo, el ex guardia civil ha detallado las dificultades a las que se enfrenta su familia en los últimos días. Es un día difícil para mí, no es mi mejor día. Este directo lo podíamos haber hecho hace cuatro días que me encontraba mejor de lo que me encuentro ahora, comienza un programa de casi tres horas de duración. Si fuese Jorge ya, Jorge Javier Vázquez, hoy sería el día en el que estoy indispuesto, señala con cierta ironía, haciendo referencia a la reciente cancelación de la obra teatral del presentador en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Si hay algo que me avala en los 25 años de mi vida pública es que siempre he dado la cara y que aunque no sea el día en el que me encuentre mejor, con más fuerzas o más ánimo, me siento en la obligación de cumplir con vosotros, continúa mientras da las gracias a la marea azul que tanto le ha estado apoyando. Quiero hablar de cómo me encuentro, de mis sentimientos, de cómo se encuentran los míos. Asegura, mientras comienza a hacer un repaso a las situaciones que para él han sido difíciles de gestionar como la denuncia por violencia de género interpuesta por Rocío Carrasco, su despido en Sálvame y como todo lo hablado en televisión afectó muchísimo a su matrimonio con Olga Moreno. Ahí pasaron cosas que solo Olga y yo sabemos y que hablamos en su momento y se queda ahí, claro está. A partir de entonces, admite que las cosas no fueron como habían sido en los años felices de su matrimonio. Entre lágrimas, el ex colaborador de Mediaset confiesa que lucharon de la mano por su familia ante todas las adversidades y reconoce lo mucho que le afectó que se llegara incluso a cuestionar el papel de Olga Moreno como madre. Se ha cuestionado su papel con mis hijos porque no es su madre, pero cuando se viven las cosas que se han vivido en mi casa, pues al final la madre no es la que pare sino la que cría, porque sin ser la madre de mis hijos ha ejercido de madre. Ella lo lleva por bandera. Los ha cuidado, los ha atendido y los ha sacado adelante, no sola, claro. Juntos hemos sacado una familia adelante, Matiza, Antonio David Flores continúa elogiando a la que siempre actuó como madre de sus hijos. Es una mujer luchadora, con valores. Cuando la conocí, la elegí bien, no me equivoqué porque elegí una compañera de viaje y una persona que, sabiendo que mi vida estaba siempre cuestionada y que tenía presión encima, me cogió de la mano y me dijo vamos para adelante y vamos a formar una familia. Y añade de forma clara, no tengo un pero para ella porque es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mis hijos, a mí y a mi familia. Y estaré en deuda con ella siempre. Del mismo modo, alaba la forma en la que se ha comportado tras su separación, cuando uno se separa, se va de su casa y rompe con todo, pero en nuestro caso no ha sido así. Queríamos que a nuestros hijos no les afectara. Hemos estado conviviendo juntos, siendo una familia como lo somos. Es increíble como Olga me ha sabido entender y ha antepuesto nuestra casa a todo lo demás. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.